Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con Bellingham. El jugador inglés lamenta la venta de Erling Haaland, pero afirma que seguirá en el club la próxima temporada. Esperará al Real Madrid para el verano de 2023, cuando el club blanco le dé salida a jugadores veteranos como lo es el croata Luka Modric. Cristiano Ronaldo aprueba la llegada de Eric Ten Hag y parece que se quedará para la próxima temporada. Sé que ha hecho un trabajo fantástico en el Ajax y que es un entrenador experimentado, pero tenemos que darle tiempo. Las cosas deben cambiar de la forma que él quiera. Si le va bien, todo el Manchester United tendrá éxito, así que le deseo lo mejor. Tenemos que creer que el año que viene podremos ganar títulos, aseguró el delantero portugués. Según informa el diario Mirror, el agente de Paulo Dybala está en el Tour de Londres para escuchar diferentes propuestas, entre ellas del Manchester United y del Arsenal. El argentino aún no ha decidido su futuro y tiene alguna propuesta como la del Inter de Milán. A Dybala le gusta más el Arsenal, pero solo si se clasifica a la Champions League, así que su decisión tendrá que esperar hasta el término de la temporada para decidirse. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Dybala encaje en el Arsenal? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El Barcelona no se olvida de Álvaro Morata y parece que este verano volverán a hacer un esfuerzo por su fichaje. Sin embargo, Lewandowski sigue y seguirá siendo la prioridad, ya que es un jugador mucho más mediático, pero de momento se ve muy complicado. Es por eso que no se olvidan de Morata y seguirá siendo opción. Incluso podrían hacer un intercambio Morata por Griezmann. El francés se encuentra cedido por parte del FC Barcelona. Por su parte, el diario Build informa que Lewandowski ya ha tomado la decisión de salir, por lo que al Bayern no le queda de otra más que aceptar ofertas superiores a los 35 millones de euros por su máxima estrella. Gigi Donnarumma ha vuelto a dar un paso al frente cuando le preguntaron por la situación que vive en el PSG. Creo que la siguiente temporada no será pelear la titularidad con Keylor. Seguramente no sucederá así, porque creo que el club tomará decisiones, aseguró. Donnarumma termina contrato en 2026, por lo que Keylor Navas tendrá que buscar una salida del equipo. Fuentes cercanas a Frankie de Jong aseguran que el jugador no tiene ninguna intención de ir al Manchester United. Quiere quedarse, pero si el Barcelona no lo quiere, no descartaría ir al PSG, Bayern o Manchester City. Sheik Fábregas dejó el Mónaco. El medio centro ha confirmado en una entrevista que se marcha del club. Es seguro que entre el Mónaco y yo hemos terminado. Mi contrato expira el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar. Es el peor año, no solo de mi carrera, sino también de mi vida, porque cuando no soy feliz en el fútbol, no soy feliz en mi vida. Sentenció. Terminamos con Romelu Lukaku. Su agente no descarta que salga del Chelsea final de temporada. Podría regresar a Italia, ya que no encaja en el esquema de Tuchel. Incluso el propio Lukaku publicó en su Instagram lo siguiente. Nunca permitiré a alguien hablar por mí. He mantenido mi boca callada y he estado concentrado en ayudar al equipo y acabar la temporada de la mejor manera posible, aseguró el delantero belga.